Andamos... ¿Cuál otro? Este, este de acá. Este grande, los dos. Andamos tapando el material porque otra vez vamos a desalojar la planta porque la refrigeración no funciona. Esta es la línea Hemoflow. Tipin 30, Drilles, aquí se hace Cortinoj, Moldeo, aquí se la voy bien de... Inspección, rayos aquí. Ajá. Impresión, enderezado, los ensambles. Este es el área de ensamble. Corté y celpa. La máquina listé. Y vámonos a tapar todos los materiales para irnos a la planta 1. Porque se descompuso la refrigeración. Bye.